bienvenido a todos al arsports y bienvenidos a un nuevo episodio en este modo carrera con el fifa 20 hoy estamos con el único modo carrera que tenemos en la realidad salvo el que también tenemos en twitch vayan a ver el canal de twitch estamos todos los días a partir de las 8 o 9 de la noche ya estamos con argentina de la mente así que vayan a seguirnos todos los días casi por no decir pero hay veces que uno no puede viste que hacer cosas también y ahí vemos que se viene el milán con don aruma en el arco banda derecha se encuentra agua de cualquier ojo musa que orden ayer chillwell buen equipo sansón que si arriba está digo laxal buena aventura castillejo y arriba mitrovich mitrovich así es vamos que jugamos contra el milán tenemos que meterle ganas tenemos que meterle pata no nos podemos quedar atrás y arranca el primer partido atención con samu castillejo buen pase para mitrovich definición y vean la suerte que tiene la suerte que tiene la suerte que tiene el milán que finalmente termina marcando el gol y ojo con frederick entrando en el área se mete frederick 3 2 1 punto disparó rápido el empate del alemán para poner las cosas en su lugar y así darle una nueva oportunidad al equipo de poder remontar este partido en otra vez definición el primer palo sí 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 cinco estrellas y así marca el nuevo récord de la competencia 37 goles para bastian frederick así llega a lo que puede ser el mejor jugador de la historia de la liga de la serie a o mejor dicho la mejor temporada eso ya efectivamente lo superamos a a iguaín y así lo inmueble y volvemos a jugar contra el torino el turín de la serie a lo enfrentamos la semana en el vídeo anterior de hace dos días por la copa alemana por la copa alemana por la copa italiana y finalmente nos dejaron afuera en un partido que tuvo de todo y ojo porque ya en la primera se viene con meite meite tocándolo con simone sasa qué gol de mentira simone sasa me tiene un giro dando una media vuelta clavándola al otro palo nana se le iluminó la calva y la puso al otro palo nada que hacer para el arquero simone sasa marcando así su séptimo gol en esta serie a team y ojo porque la agarra frederick se mete frederick se va a la pelota no aplica el freno moda donde fue en colú incolou toca con que golazo que golazo como abrió el pie como se la puso al segundo palo nada que hacer para el arquero linda también la definición de bastian frederick y marcamos nuevamente el empate también bien ahí aplicamos el giro entramos lo vemos entrar cerito abrió el pie al segundo palo hay un golazo de valerio de rey atención pase largo con frederick que la va a pelear la va a pelear y la ganó la ganó se la llevó frederick tres dos uno gol de frederick después le metían una burra bárbara pero por suerte ya habíamos metido el gol 185 damos vuelta un partido muy pero que muy difícil estábamos cerca ahí de ver cuatro puntos y el napoli se nos acerque básicamente muy cerca al napoli oliendo la sangre que vamos dejando cada vez que perdemos puntos pero en este caso no era por eso que marca así 38 goles en la serie a récord absoluto de goles para bastian frederick y se gana un partido clave que teníamos muy complicado y ahora dejamos al empoli para enfrentarnos al equipo de esa ciudad como si fuese los 70 por una nueva fecha de la serie a italiana ahí lo vemos a fernando palombo y a mario tempest comentando el partido cuando le estamos comentando nosotros así que básicamente nosotros seríamos el la perspectiva atención porque arranca el partido y ya rápidamente nos ponemos en situación de gol con frederick frederick toca para wesley minuto 3 del partido no esperábamos menos de la sandoria estamos jugando a un nivel muy alto y sinceramente me está encantando este modo carrera estos señores muy bueno muy bueno la verdad porque como de no jugar nunca de la serie a sin ninguna duda asistiendo marcando goles potenciando también a wesley y ojo porque la garra berré abriendo con yancto para frederick en cara pasó 13 2 1 golazo el segundo palo remate fuerte y cruzado la llamada al título la llamada al nápolis diciéndole queden cepillos no quiero que me lo ganen por favor por favor en la definición pasa de largo el defensor define cruzado nada que hacer para el arquero marcando así el 2 a 0 y su gol número 39 que sigue aumentando el récord que ya no me parece más récord de nuevo récord de la competencia espero que no sea un bug y que el récord que en 37 por eso es que lo pasamos porque sería nefasto ojo con frederick buscándolo tres minutos cincuenta y me aplico el freno 3 2 1 puta dispara golazo golazo de bastian frederick una bomba clavó miren otra vez el misil que pone el segundo palo nada que hacer para la defensa vean otra vez y socatrunga a donde la puso la puso donde quiso nada que hacer para el arquero que se estilaba como un mince pero no llegaba a sacarlo gol número 40 para bastian frederick que pedimos el cambio no retiramos aplaudido por la hinchada visitante y vemos que nos vuelven a citar para jugar por la copa para la clasificación de la world cap mundial ahí vemos que ese es el equipo ya es el que estamos acostumbrados primer partido no nos ponen contra rumania así que vamos a jugar el segundo ante finlandia el equipo de valter y botas y de kimi raikkonen en la fórmula 1 dos de los mejores pilotos de la actualidad bueno en realidad raikkonen el piloto histórico es muy bueno pero alfa romeo que viene no es para donde necesita donde necesita verlo atención cámara buscándola quien al jensen jensen buen pase para gt más sorprende finlandia en alemania hay sorpresa hay sorpresa en alemania ojo al piojo que bastian frederick tiene que arreglar esto arranca bastian arranca bastian arranca bastian sigue bastian pasa bastian 3 2 1 al primer palo especialidad de la casa llamado a todo el pueblo alemán para llevar tranquilidad y calma 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 muy buena la definición vean ahí otra vez al primer palo nada que hacer para el arquero y nos vamos a festejar con todo el público gol número cuarto para él en esta clasificación a la copa del mundo y ojo arranca el héroe sané vean la velocidad que tiene pase para fregui mete el centro y esta llega por el segundo palo quien es goce gol de goce hace que goce la hinchada alemana linda la definición bueno obviamente del alemán la selección alemana la selección alemana y vean ahí como como lo vemos solo llega y define de golea también no saben si no me equivoco linda linda el gol de roby gossens que marca así su primer gol en este camino a la copa del mundo finaliza el partido si no me equivoco ya clasificamos a la copa del mundo si no me equivoco y ahora viajamos otra vez a la región genovesa para enfrentarnos al Udinese de Pablo Cannavaro los que siguen a KC Deportes a Pablo dije no, Pablo Cannavaro no, Fabio Cannavaro perdón, Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro de atención con Bastian Frederic encargó a uno pasó a Musso golazo esparramando jugadores el alemán como decía los que siguen el modo carrera con KC Deportes en su pitch sabrán que está en el Udinese vean otra vez la definición si, 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 si cinco estrellas del delantero se saca un tipo de encima después le pega por arriba para que no llegue el defensor linda la definición del hombre récord de la Serie A 45 goles para él en esta en esta competencia y ojo que se viene otra vez Frederic Canna en dos, tres, dos, uno no, en cara pasa sigue increíble es un golazo por favor, es un golazo que golazo que golazo maradoniano messiano el gol de Bastian Frederic se sacó uno, dos, tres, cuatro, cinco tipo de encima y definición también muy buena de Bastian vean otra vez la clava donde quiere y marca así el segundo gol de este partido gol número 62 42 goles gol número 65 como es tan bueno centro flojea la defensa del Udinese cabecea totalmente solo adentro del área chica Borja Mayoral y así se gana un nuevo gol y ojo con este centro despejan se termina el partido esto es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no se olviden de dejar su like si es que les gustó o su like en el caso contrario o en la que está los jugadores de Bastian que nos tenemos el ganador en la fe de mañana de marzo estamos cada vez más cerca del cumplir el sueño de ganar el escudeto con la Sampdoria veámoslo de vuelta ahí está le sacamos 8 puntos quedan igual 24 pero les sacamos 8 puntos y venimos muy pero que muy bien y nada no se olviden de dejar su like si les gustó suben aquí en el caso contrario en la caja de los comentarios diganme que les gustó así lo vamos modificando y nos vemos en el próximo video les mando un abrazo y un gran saludo 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 saludo